Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El Antiguo Egipto fue una civilización del noreste de África que duró miles de años. En 1898, dos egiptólogos británicos, James Kibel y Frederick Green, descubrieron algo que cambiaría nuestra comprensión del Antiguo Egipto para siempre. En las ruinas de un templo de 6.000 años de antigüedad, desenterraron un artefacto que ahora llamamos paleta de Narmer, una losa de piedra de dos caras repleta de imágenes. Se destaca por ser uno de los primeros ejemplos de escritura jeroglífica que tenemos. La parte frontal de la paleta representa a dos leones con cuellos largos y entrelazados. Se cree que esta imagen representa la unificación del Alto y Bajo Egipto, un tema común en el arte egipcio. Por encima de los leones hay un rey. Parece estar revisando los cuerpos decapitados y castrados de sus enemigos. En la otra cara de la piedra hay una imagen mucho más grande del rey, identificada como Narmer. Aquí se le muestra sujetando a un cautivo por el pelo. Narmer está a punto de golpear al hombre con una maza en forma de pera. La paleta de Narmer es tan rica en información que los egiptólogos la tratan como un prisma de la cultura del Antiguo Egipto en su conjunto. Es una prueba de que los elementos clave de esta cultura comenzaron a surgir ya en el cuarto milenio antes de Cristo. El mensaje clave aquí es, el Antiguo Egipto era una civilización del noreste de África que duró miles de años. Nos centraremos en el llamado Período Faraónico del Antiguo Egipto. Abarcó tres milenios, desde alrededor del 3.100 a. c. Hasta el año 332 a. c. Este periodo fue, quizás, el cenit de esa civilización. Sin embargo, la historia de Egipto se remonta mucho más atrás. Los primeros homínidos, nuestros ancestros comunes, ya vivían en el noreste de África hace 400. Cero 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 años. Lo sabemos por el descubrimiento de herramientas de piedra en el desierto del Sahara Oriental. Pero los primeros restos humanos reales que tenemos son de hace 55.000 años. Esos humanos llevaban estilos de vida predominantemente nómadas. Los asentamientos permanentes no aparecieron hasta alrededor del 6.000 a. c. Cuando el clima de Egipto comenzó a ser más húmedo. Estos asentamientos bordeaban el río Nilo y, alrededor del 4.000 a. c. En adelante, comenzó a surgir una cultura sofisticada. La lluvia era, y sigue siendo, poco frecuente en todo Egipto. Por lo tanto, para cultivar, los residentes de esas antiguas aldeas dependían de la inundación anual del Nilo. Las aguas de inundación nutrieron las riberas de los ríos depositando capas de limo fértil. El Nilo es, sin duda, el factor geográfico más importante en el desarrollo de la sociedad egipcia. El clima árido, combinado con la inclinación de los egipcios por los arreglos funerarios elaborados, ha preservado una gran cantidad de artefactos, como tumbas, templos e inscripciones. Gracias a ellos, hemos podido reconstruir la historia de esta fascinante nación. Los jeroglíficos del Antiguo Egipto fueron una forma temprana de escritura utilizada principalmente con fines ceremoniales. En un templo dedicado a la diosa de Isis construido en la isla de Philae, encontrarás una inscripción jeroglífica tallada en una de las paredes. Esta inscripción es significativa porque fue escrita en el 394 de c. Y eso es importante porque es la última fecha conocida en la que la escritura jeroglífica todavía estaba en uso. Después de eso, la humanidad casi lo olvidó. Durante más de 1500 años, no teníamos idea de cómo leer jeroglíficos. Hasta que, es decir, Jean-François Champollion descifró la escritura egipcia en 1822. Su descubrimiento puso fin a la edad oscura de la egiptología. Los científicos ya no estaban obligados a confiar en fuentes de segunda mano, como registros griegos y romanos o algunas historias de la Biblia. Ya no nos limitábamos a la visión de Egipto de los forasteros. Con los jeroglíficos descifrados, por fin pudimos estudiar la vida real e interior de los egipcios. Este es el mensaje clave. Los jeroglíficos del Antiguo Egipto fueron una forma temprana de escritura utilizada principalmente con fines ceremoniales. Hay tres tipos de jeroglíficos. Primero, tenemos los ideogramas, signos que se parecen a lo que deben representar. Por ejemplo, la palabra hombre está representada por la imagen de un hombre. Luego están los jeroglíficos fonéticos, que representan el sonido de una palabra o sílaba hablada. Y, finalmente, los egipcios tenían los llamados determinantes. Su único trabajo consistía en determinar el significado de los jeroglíficos que estaban junto a ellos. Por ejemplo, cuando una palabra termina en un par de piernas para caminar, eso indica que la palabra está relacionada con el movimiento. No es de extrañar, entonces, que las inscripciones egipcias sean tan difíciles de interpretar. No siempre está claro si las imágenes son sólo imágenes o si se supone que debes leerlas como un texto. Si eso no es suficiente confusión, también existe el debate sobre el origen de los jeroglíficos. El consenso general es que surgieron principalmente con fines ceremoniales. Una de las principales pruebas de ello es que los egipcios pensaban que el lenguaje tenía un poder físico real. Por ejemplo, en muchas tumbas, los egipcios evitaron deliberadamente usar el símbolo para moverse. Incluso borraron las patas de las imágenes de pájaros. ¿Por qué? Porque pensaban que esto incapacitaría a cualquier entidad malévola que intentara entrar. Las inscripciones jeroglíficas nos dicen mucho sobre la cultura egipcia. Pero es importante recordar que los textos sólo cuentan una parte de la historia. La escritura, especialmente la escritura ritualista, suele ser el producto de la élite, no de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, necesitamos otras fuentes de información para entender cómo era ser un egipcio común en la era faraónica. La realeza del Antiguo Egipto estaba entrelazada con la cosmovisión cosmológica de la civilización. Comenzamos nuestra historia con la paleta Narmer, que ilustra muchas de las formas en que los antiguos egipcios representaban a sus gobernantes. Recordarás que la escena dominante de la paleta es la de un rey que golpea a su enemigo con una maza. Bueno, la escena del asesinato real es en realidad un tema recurrente en el arte egipcio. Es un símbolo del poder del faraón para mantener la armonía en el universo al superar las fuerzas del caos. En la esquina superior derecha de la paleta, el dios Alconorú se encuentra sobre los adversarios muertos del rey. Es importante tener en cuenta que el rey y el dios comparten el mismo espacio. Esta mezcla de elementos divinos y reales es otra convención en el arte egipcio. Refleja la legitimidad divina del rey. No hace falta decir que no había división de religión y estado en el Antiguo Egipto. El mensaje clave es el siguiente, la realeza del Antiguo Egipto estaba entrelazada con la cosmovisión cosmológica de la civilización. Los egipcios ciertamente no fueron las únicas personas que retrataron a sus gobernantes como seres divinos, no como simples humanos. Al igual que los monarcas europeos milenios después, es posible que los reyes egipcios hayan utilizado el arte para comunicar su poder y legitimidad. Si esto es cierto, entonces las obras de arte egipcias podrían considerarse una especie de propaganda. De hecho, algunos egiptólogos sostienen que la religión controlada por el Estado tenía un propósito clave, mantener el poder del rey. Pensemos en la faraona Hatshepsut. Fue una de las cinco únicas mujeres que gobernaron el Antiguo Egipto. Era tan raro que una mujer fuera faraón que en realidad fue retratada durante la mayor parte de su reinado como si fuera un hombre, con barba y todo eso. Hatshepsut pudo haber estado particularmente ansiosa por mostrar sus credenciales divinas. Eso explicaría por qué hizo todo lo posible para describir su nacimiento como el resultado de las relaciones sexuales entre el dios Amón y su madre humana. Pero esto es especulación. También es posible que la razón por la que los reyes quisieron representarse a sí mismos como dioses fuera porque realmente creían que eran dioses. Es posible que hayan pensado que cada rey era simplemente la próxima encarnación del dios Horus. Lo que significaría que cada rey estaba relacionado con las deidades que habían creado todo el cosmos. En otras palabras, el rey era literalmente el centro de la cosmovisión cosmológica egipcia, que lo mantenía todo unido. Lo curioso de la egiptología, algo que la distingue de otras disciplinas históricas, es que muchos de los cuerpos momificados de los faraones egipcios han sobrevivido hasta nuestros días. Eso significa que, además de estudiar textos y artefactos de su reinado, también estamos en la inusual posición de poder mirarlos directamente a la cara. La identidad del Antiguo Egipto probablemente se basaba en gran medida en la cultura y el idioma. Hasta ahora, hemos dado por sentado que existían los antiguos egipcios, que de alguna manera se diferenciaban de sus vecinos de otras partes de África y el cercano Oriente. Sin embargo, esta etiqueta es relativamente moderna y aplicarla a personas que vivieron hace milenios puede resultar engañoso. Los diversos grupos de personas que habitaron el Egipto faraónico probablemente no se sentían parte de una sola nación. Entonces, ¿cómo se identificaron? ¿Fue a través del idioma y la cultura? ¿A través de la apariencia? ¿Quizás a través de una conexión con un área geográfica? Podemos encontrar algunas respuestas a esta pregunta en el arte egipcio. Las pistas radican en cómo los egipcios se representaban a sí mismos, en comparación con sus representaciones de extranjeros. El mensaje clave aquí es, la identidad del Antiguo Egipto probablemente se basaba en gran medida en la cultura y el idioma. Empecemos con la teoría de que ser egipcio significaba tener ciertas características físicas o raciales. Este enfoque es seductoramente sencillo. Pero no ayuda, porque la tendencia a clasificar a las personas en distintos tipos raciales en función de sus características físicas es un invento relativamente moderno. Pero, además de eso, tenemos evidencia científica de que los egipcios en realidad no constituían un grupo racial distinto. En 2017, los científicos analizaron el ADN extraído de más de 150 monias egipcias. Estos cuerpos poseían una variedad de genotipos, que los vinculaban tanto con los pueblos del Cercano Oriente como con los africanos subsaharianos. Este tipo de diversidad también es evidente en el arte de la civilización. Miles de retratos egipcios han sobrevivido hasta nuestros días. Muestran una variedad de características físicas y étnicas, como el tono de la piel, la vestimenta y los peinados. Entonces, la apariencia física probablemente no desempeñó un papel importante en la identidad egipcia. Es mucho más probable que los antiguos egipcios se distinguieran de los demás principalmente por la cultura. Esta cultura abrazaba la diversidad racial y física, y probablemente también estaba bastante abierta a diferentes preferencias sexuales. Las alusiones a las relaciones heterosexuales son comunes en las fuentes egipcias. Pero parece que también se toleraron las parejas homosexuales, aunque las pruebas de ello son mucho más escasas. Por ejemplo, en Saqqara hay una tumba de la quinta dinastía que pertenece a un par de manicuristas reales. Estos hombres comparten la misma cámara funeraria, y las pinturas en las paredes los muestran abrazándose y tocándose la nariz, como si estuvieran a punto de besarse. Nuestro mundo moderno está envuelto en varias crisis de identidad. No es de extrañar, entonces, que las cuestiones de etnia, raza, género y sexualidad en el Antiguo Egipto estén entre las áreas más fascinantes de la investigación. Egiptológica contemporánea El culto a Osiris promovió prácticas funerarias elaboradas para garantizar la entrada al más allá. Un cliché sobre los egipcios es que eran personas sombrías obsesionadas con la muerte. En realidad, la evidencia sugiere que a los egipcios les gustaba mucho la vida. Muchas tumbas egipcias contienen escenas alegres, con personas haciendo vino, tocando música, bailando, festejando, en otras palabras, divirtiéndose. Entonces, ¿por qué asociamos a los egipcios con la muerte? Bueno, probablemente se deba a que la mayoría de nuestras pruebas arqueológicas provienen de sus tumbas bien conservadas. Los restos de sus otras actividades son mucho más raros. Sin embargo, no es del todo erróneo pensar que los egipcios dedicaron más tiempo a pensar en la muerte de lo que la gente moderna podría considerar saludable. En ningún lugar se ve esto con mayor claridad que entre los seguidores del culto de Osiris. Este es el mensaje clave, el culto a Osiris promovió prácticas funerarias elaboradas para garantizar la entrada al más allá. Osiris era el dios de la muerte y la resurrección, y era uno de los miembros más antiguos del panteón egipcio. Sin embargo, no siempre había sido un dios. Según el mito, Osiris comenzó su vida como rey. Pero se metió en problemas al cometer adulterio con la esposa de su malvado hermano, Seth. Seth, comprensiblemente, se enfureció y mató a Osiris. El cuerpo del rey fue desmembrado y sus pedazos esparcidos por todo Egipto. Más tarde, la esposa de Osiris, Isis, recuperó las piezas y las volvió a montar. El resultado fue la primera momia. El culto a Osiris proporcionó una base mitológica para la práctica de la momificación. Preservar el cuerpo después de la muerte se consideraba esencial. Los egipcios creían que el espíritu necesitaba un cuerpo físico para llegar al más allá. ¿Cómo funcionó realmente la momificación? Afortunadamente, tenemos una descripción contemporánea de este proceso, y proviene del historiador griego antiguo Herodoto. Según su relato, se necesitaron dos personas para momificar un cuerpo. Una se llamaba cortadora y la otra decapadora. El trabajo de la cortadora consistía en abrir el cuerpo y extraer los órganos internos. El decapador recogió y secó los órganos, los empaquetó en frascos y luego los envolvió con el resto del cuerpo. El resultado fue una momia, un paquete humano que, como sabemos ahora, podría sobrevivir durante milenios. Suponiendo que los cortadores y los encurtidores hicieran un buen trabajo al envolverte, ¿qué tendrías que esperar en el más allá? Los relatos difieren, pero en un escenario, se dice que los humanos se transforman en estrellas. Otras personas parecían creer que la vida después de la muerte no era muy diferente a lo que todos estamos acostumbrados, excepto que ocurrió en otro mundo, llamado el campo de juncos. La práctica religiosa en el Antiguo Egipto se basaba en el ocultamiento y la revelación de los ídolos sagrados. Cuando pensamos en la religión del Antiguo Egipto, lo primero que nos viene a la mente suelen ser imágenes de deidades con cabezas de animales, como Anubis con cabeza de chacal o Horus con cabeza de halcón. Si tomamos estas imágenes al pie de la letra, sería razonable concluir que los antiguos egipcios no diferenciaban realmente entre lo natural y lo sobrenatural. Las representaciones de deidades antiguas muestran a dioses y humanos interactuando en el mismo plano físico. Pero no sabemos realmente cómo interpretaron los egipcios sus propias obras de arte. Por ejemplo, cuando los egipcios vieron una imagen de Anubis con cabeza de chacal, ¿vieron una representación precisa del Dios mismo? ¿O vieron a un hombre con una máscara de chacal y que simplemente representaba a Anubis? La respuesta, obviamente, tiene enormes ramificaciones para nuestra comprensión de las creencias egipcias. El mensaje clave es el siguiente, la práctica religiosa en el Antiguo Egipto se basaba en el ocultamiento y la revelación de los ídolos sagrados. Los egiptólogos discuten sobre muchas cosas, y un punto de discordia es hasta qué punto los egipcios comunes entendían su propia religión. El acceso a los templos estaba restringido, como plebeyo, no se te permitía ir más allá del patio exterior. Se hizo una excepción los días festivos, cuando los sacerdotes abrían sus templos, y llevaban los ídolos de un santuario a otro. Esta fue probablemente la única vez que el público pudo ver imágenes de deidades. Esto ha llevado a muchos egiptólogos a concluir que la religión egipcia era secreta, y restringía el acceso a los íconos sagrados. Los templos, entonces, no eran sólo lugares de culto. Su función principal era permitir el movimiento ritual de objetos. Las ofrendas a los dioses podían trasladarse al templo y, de vez en cuando, los ídolos de culto podían trasladarse a festivales antes de volver a ocultarlos. Una característica común de estas imágenes de culto representa otro punto frecuente de controversia entre los egiptólogos, el falocentrismo. Los egipcios casi nunca representaban actos sexuales en su arte, pero no tenían reparos en representar el pene erecto. Era, por ejemplo, un atributo persistente del dios de la fertilidad Min. La preocupación de los egipcios por el falo probablemente se deba directamente a sus mitos de la creación. En un cuento, se dice que el dios Atum engendró la próxima generación de deidades mediante un acto de masturbación, sin necesidad de una diosa. Si bien ha hecho sonrojar a los egiptólogos durante siglos, la representación del falo fue en realidad una de las facetas más destacadas y duraderas de la vida religiosa egipcia durante milenios. Así que no podemos simplemente esconderlo bajo la alfombra. Las pirámides han sido un punto focal de alocadas especulaciones durante siglos. Para bien o para mal, el antiguo Egipto no es dominio exclusivo de los académicos, sino que pertenece en gran medida a la cultura popular. Como resultado, hay muchas interpretaciones alternativas de Egipto por ahí. Estos egipcios alternativos han sido creados por periodistas, productores de cine, ejecutivos de publicidad y, por supuesto, teóricos de la conspiración. En este momento, la percepción popular del antiguo Egipto, es sólo una mezcla de misterios sobre momias, éxitos de taquilla de Hollywood y disfraces de Halloween. Entre toda esta ficción hay algunos artefactos reales que se han convertido en icónicos, como el busto de Nefertiti. Pero incluso ellos se han separado de su contexto original, y ahora flotan en un vacío posmoderno, abiertos a todas las interpretaciones imaginables. Hasta ahora, estos parpadeos se han basado firmemente en la evidencia. Pero, para terminar nuestra historia, dejemos de lado la razón y la evidencia por una vez, y dejemos algunas de las teorías más coloridas sobre el antiguo Egipto. El mensaje clave aquí es, las pirámides han sido un punto focal de especulación descabellada durante siglos. Para muchos aspirantes a egiptólogos, en realidad sólo hay un tema del que vale la pena hablar, las pirámides. ¿Cómo se construyeron? ¿Para qué servían? ¿Por qué tienen el aspecto que tienen? Algunas teorías sobre las pirámides son probablemente las más desquiciadas de todas las conjeturas sobre el antiguo Egipto. Van desde lo más plausible hasta lo completamente fuera de este mundo. Durante siglos, tuvieron un sabor bíblico. En el siglo V de c. El autor romano Julius Honorius sugirió que las pirámides eran graneros antiguos que pertenecían nada menos que al bíblico José, el hombre en cuya familia creció Jesús. Durante la Edad Media, los eruditos árabes sugirieron que los egipcios podrían haber erigido las pirámides para proteger sus conocimientos científicos de los estragos del diluvio de Noé. Y en los tiempos modernos, algunos creen que las pirámides fueron construidas por una misteriosa civilización superavanzada que, supuestamente, fue anterior a los egipcios. Y sí, incluso hay personas que señalan la posible participación de extraterrestres del espacio exterior. Por supuesto, son sólo fantasías. Estas teorías no sólo son totalmente erróneas, sino que también son bastante siniestras. Son emblemáticos de la tendencia más bien racista a suponer que un pueblo africano no podría haber creado una civilización tan sofisticada. La interpretación más directa es que fueron los egipcios quienes construyeron las pirámides. Y la forma única de los edificios probablemente se eligió simplemente, porque es la forma más sólida desde el punto de vista estructural de crear un monumento alto y duradero. Por supuesto, para algunas personas, las respuestas más directas simplemente no son lo suficientemente satisfactorias. Así que, a pesar de que la Egiptología convencional avanza constantemente para llevar al Antiguo Egipto al reino de los hechos, siempre habrá personas que preferirán mantenerlo en el reino de la fantasía.